Es mi vida, es ahora o nunca, yo no viviré por siempre. Facundo Manzoni obtuvo el 50% de los votos en su localidad de Viamonte y salió como una cuestión muy simbólica a celebrar con el Zulki. ¿Por qué lo hiciste, Facu? Esa fue una idea loca de un amigo que estaba confiado que íbamos a ganar. Yo siempre intenté llevar calma, sabíamos que habíamos hecho un buen trabajo, pero nunca pensé que íbamos a ganar y con esa diferencia. Pero bueno, él tenía la idea de que si ganamos íbamos a salir en caravana en Zulki y lo preparó y llegó ahí y bueno, salimos. ¿El amigo que te trajo? No, no, es otro amigo, es otro amigo. Pero lo que quisimos también transmitir con el Zulki es que hay que volver a retomar nuestras raíces, la simpleza, nuestros principios, eso es lo que nos va a sacar adelante nuevamente. ¿Tenés pensado que vas a hacer el primer día de diciembre que te toque sentarte en el lugar del intendente? Lo primero que tengo que hacer es un decreto para crear el fondo del sueldo del intendente, que es algo que le planteé a los chicos cuando tomamos esta loca idea de presentarnos. quiero que la plata al pueblo vuelva al pueblo mediante las instituciones y eso todos los meses de manera religiosa el sueldo del intendente va a ser depositado en ese fondo y se utilizará para proyectos institucionales, para el fortalecimiento de las instituciones locales. ¿Cuánto es el sueldo de un intendente hoy? Hoy en día el intendente de Viamonte está ganando aproximadamente limpio 600.000 pesos. Es un dinero importante. Creo que no es justo, no es justo porque no hay maestro que gane eso. Está bien, ahora también lo planteo de esta manera, si vos te has formado para esto y has accedido de una manera tan limpia y tan legal a este lugar, ¿no te mereces un sueldo? Sí, pero yo quiero hacer con mi sueldo lo que siento, ¿no? Yo quiero devolverle un poco a mi pueblo todo lo que me ha dado. Yo soy lo que soy gracias a mi pueblo. Así que, y de esta manera también evitar que enviciarme, ¿no? Es decir, yo realmente lo voy a hacer con sacrificio esto, no quiero recibir nada a cambio. Invitar a enviciarte, qué barro. Ser un animal de paso, vuelvo a repetir, y llegado al momento cuando ya vea que ya he hecho mi trabajo, volver al lugar que me apasiona, que es el campo. Facu, ¿y cómo vas a coordinar tus tiempos y tus espacios entre el campo? Porque no vas a cobrar el sueldo municipal, pero vas a tener que trabajar como el intendente. No, por supuesto. Tema que acá hemos idealizado mucho al político en sí, lo hemos llenado de privilegios y no nos han dado ninguna solución. Hay que intentar hacer las cosas de manera diferente, porque como la estamos planteando, no nos han dado ninguna solución. Así que voy a tener cuatro años para intentar hacerlo, demostrarle a la población que es factible, es posible, y después, luego de cuatro años, que el pueblo vuelve a elegir. ¿Quiénes te votaron? Bueno, te votaron todos, pero digo, yo veía a todos, había un señor que sale en el TikTok y dice, vamos carajo, Facu, vamos carajo. Un señor que tiene su edad y que ve la renovación con buena cara. Sí, en Biamonte pasó algo muy particular, que votó el 82% de la población, cosa que la media provincial fue del 68. Es decir, mucha gente grande que hacía años no iba a votar, fue y se expresó en el colegio, porque ellos tienen otra visión de pueblo, de lo que era Biamonte hace unos años atrás y de lo que es ahora, en el estado de decadencia que estamos habitando. Y creo que el mensaje que transmitimos, las ganas... Fue el mismo día de la votación para gobernador. Así es. Claro, y mirá vos, ¿no? Porque qué atractivo el resultado, porque fue mucho más a votar a tu pueblo que en el resto de la provincia, y además ganó justamente el palo político opositor a Yarchora. Sí, sí, es así. En pueblos vecinos votó el 50%, el 48% del electorado, en Biamonte el 82%. Eso es lo llamativo, que fue una elección histórica, porque somos 1.800 habitantes, empadronados hay 1.650, y votaron casi 1.400 personas. Todos iban, los abuelos, los chicos. Claro. Cuando una elección normal en Biamonte son de 1.100, 1.150 electores, acá hubo 1.400. Una locura. ¿Qué van a hacer, por ejemplo, con la laguna? ¿No tienen balanza de pesaje de camiones, no? No, nada. Está totalmente desbastado el pueblo. Era un pueblo pujante, con 5 plantas de acopio activo, y solamente queda una. ¿Pero que la fundieron? Sí. El tema es que la visión de pueblo que le hemos dado a Biamonte en estas últimas décadas no ha sido la correcta. ¿Un pueblo que se queda atrás con los años? Está estancado, está estancado. No le estamos dando las posibilidades necesarias a los chicos para que vuelvan y se desarrollen en el pueblo. Hay mucho por hacer. El tema de la laguna, tenemos una laguna hermosa. Bueno, tu padre la conoce, 1.900 hectáreas, espectacular, y no la estamos sabiendo explotar. Es cuestión de gestionar una contención de agua, que mantenga un nivel de agua todo el año, sembrarle pejerrey, invertir en infraestructura, en baños, en un localcito, en un hospedaje, y que la gente realmente vaya y disfrute el día. Hoy es una osadía ir ahí. Sí, tremendo. Cosas básicas que se pueden hacer. Es cuestión de gestión, es cuestión de visión de pueblo, es cuestión de lógica. ¿Y cómo vas a formar tu gabinete, si se puede decir de alguna manera? Nosotros tenemos como eje de gestión cuatro puntos para tratarlo de manera simultánea desde el primer día. Uno es educación, que vamos a crear un gabinete educativo municipal, para hacer un seguimiento, una contención y tratamiento, si fuese necesario, a los alumnos desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, para evitar la deserción educativa. En materia de salud, tenemos que resetear todo lo que existe, porque lo que hay está mal. Tenemos que volver a revalorizar nuestro hospital municipal, que hoy en día está en una decadencia total. En materia de trabajo, tenemos que fomentar el trabajo genuino. Hoy el municipio se ha transformado en un aguantadero, en una bolsa de trabajo y no está bien, porque se aprovecha el empleado municipal, como te decía, le pagamos con un bono, eso no está bien. Claro, entonces como se sienten ninguneados, no trabajan. Es así. No podés exigir si no pagás. Es así. No estás en posición de exigirle nada. Hoy como está planteado el tema del trabajo municipal, es muy precario. Se aprovechan del empleado municipal. Y eso hay que cambiarlo. Vamos a apostar al trabajo genuino, al trabajo privado. ¿Cómo? Y bueno, invirtiendo en la laguna, haciendo una balanza pública, intentando fomentar a que la única planta que existe hoy en Viamonte, que es una planta balanceada, una aceitera y un acopio, se desarrolle mucho más para dar mano de obra genuina. Facu, ¿a quién vas a poner de tus amigos y de tus familiares en la municipalidad? A ninguno. Y si quieren venir, que vengan a trabajar, pero a Don Horen, como lo voy a hacer yo. Me encanta. Es decir, eso está mal. Es poco ético. Es poco ético. Y estoy hablando que tengo una planta de empleado muy grande, no puedo poner más gente a la que hay. Tengo que reubicar lo que hay y después veremos. ¿Cómo le fuiste y le dijiste a tus padres que habías ganado? Mirá, la realidad es que mis viejos se fueron de viaje 30 días antes del cierre de la lista. Me preguntó qué iba a hacer, le dije que no quería saber nada. Cuando vinieron, bueno, se encontraron que era candidato. Y nada, pero ellos lo vivieron, ellos criaron todas. ¿30 días antes nada más? Sí, antes del cierre de la lista, fue ahí. Porque iba a haber una lista única en Diamante, que era la lista del oficialismo. ¿Y quiénes te empujaron? Los vecinos. Iba al taller, llegaron a un tractor y me decían, che, ¿qué vamos a hacer con el pueblo? Iba al almacén, me planteaban lo mismo. Y así, es decir, llega un momento en que uno... Y tu amigo anteojito tiene cara de picasé, ¿estuvo ahí todo el tiempo diciéndote? No quería saber nada, igual que yo a él. ¿Ah, no? No, porque es difícil, es decir, te lleva mucho tiempo. Yo le estoy destinando los años más productivos de mi vida a esto, porque tengo 30 años. ¿Tenés familia? No, soy soltero. ¿Tenés novia? No, por cuatro años estoy casado con el municipio. No, pero Facu. No, no, por ahora no puedo. Qué lindo, qué lindo ejemplo. Y contame, cuando ganaste, perdón, te corté, cuando ganaste esa noche, ¿estaban tus padres con vos? Sí, estaban ahí. Y bueno, es decir, muchas emociones, emociones encontradas, ¿no? Porque ellos criaron a toda su familia ahí y ven cómo está el pueblo y saben que es necesario un cambio, ¿sí? Y saben que soy un chico comprometido, responsable, serio. Estudiaste vos, ¿no? Sí, cursé abogacía, me quedan cinco materias para terminarla, pero lo hice por pasatiempo. Pero sabés. Me hubiese encantado estudiar veterinario. No te van a joder así nomás. Pero el tema, vuelvo a repetir, hemos idealizado mucho a la política y la política es simple. Nosotros hacemos política de quien hacemos, nada más que la han etiquetado como un lugar miserable y corrupto para que la gente no se involucre. Facu, la verdad que sos un hermoso ejemplo que sale de tierras adentro de nuestra provincia de Córdoba. Y este programa llega a muchos puntos de la República Argentina y del Uruguay. Para terminar, contale a esa gente que nos ve, ¿qué es Viamonte? Viamonte para mí lo es todo. Ha sido la escuela en la que me forjaron esos principios y valores que te detallé anteriormente. El valor a la dedicación, al esfuerzo, el valor a la simpleza, a la meritocracia, al trabajo, a la palabra empeñada. Viamonte es mi vida, es mi hogar, es mi familia. Y como toda familia, si veo que tiene un problema, la solución tiene que nacer desde nosotros, desde adentro. Y por eso me involucré. Gracias Facu, gracias por haberte tomado el trabajo de venir hasta nuestra Córdoba capital. Ahí lo tienen, Facundo Manzoni, un chico joven, una persona simple, que va a seguir trabajando en su campo, con su padre, con su hermano, que va a donar el sueldo. Cuesta creerlo, pero existen, estos ejemplos existen y los tenemos nosotros en nuestra provincia. Campo adentro, como decíamos. Desde Viamonte estuvo con nosotros este joven que es una esperanza para toda la juventud y para toda la clase política de la República Argentina. Muchas gracias por haber compartido este programa con nosotros. Nos vamos a volver a ver en nuestro próximo encuentro. Buenas noches. Buenas noches.